Música Me llevo aquí el viento esta mañana No sabía por qué ni me importaba saber Que la manera en que yo aprendo yo enseño Y por mis ojos ya puedo ver Así es la verdad, no hay nada que hacer Sino seguir viviendo de la esencia de tu ser Y cuando llegues al final, al final del que no sé Allá te encontrarás al principio otra vez Y así es la vida que viene y se va Como las flores creciendo Nos lleva para donde debemos estar Como el río fluyendo Lleno de agradecimiento Con cada regalo me encuentro Como el río fluyendo Fijaros, quiero que veáis como la flor Cuando sale, es así como una margarita La parte redondita del centro Es chiquitita y tal, es igual que una margarita Y conforme va madurando la flor Van bajando los pétalos Y la zona del centro va creciendo Porque es lo que se usa para la infusión En verdad, el centro de la flor Llega un momento donde caen todos los pétalos Completamente, ahí lo veis Están totalmente hacia debajo Y la parte del centro está más grande Y más abultada Y ahí, bueno, ya podéis ver Lo grande que se transforma, ¿no? De lo que era A lo que es Y aquí tengo mi cosecha de hoy Lo pongo a secar unos días Y lo meto en un bote Sin más Tengo que decir que la planta de la manzanilla Agarra mucho pulgón Le he tenido que dar varias veces Con jabón potásico Porque agarra mucho pulgón Además de que agarra el pulgón Le encanta meterse Aquí debajo de los pétalos Entonces, bueno, siempre reviso, ¿no? También que no haya ningún trocito de pulgón por ahí Y bueno, a secar Nos lleva para donde debemos estar Como el río fluyendo Lleno de agradecimiento Con cada regalo me encuentro Como el río fluyendo ¡Gracias! ¡Gracias!